La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. Número 1. La amistad es compartir momentos felices. Pasar tiempo juntos nos hace sentir bien. Número 2. Los amigos se apoyan unos a otros. Ayudarse mutuamente es clave en la amistad. Número 3. Un buen amigo siempre escucha. Los amigos prestan atención cuando hablas. Número 4. La amistad se basa en la confianza. Puedes contar con tus amigos para guardar secretos. Número 5. Es importante ser amable. La amabilidad fortalece la amistad. Número 6. Los amigos se divierten. El juego y la diversión une a los amigos. Número 7. La amistad ayuda a sentirnos acompañados. Nunca te sientes solo con un amigo cerca. Número 8. Siempre está cuando lo necesitas. Los amigos aparecen en los momentos más difíciles. Número 9. Se respetan mutuamente. El respeto es esencial para una buena relación. Número 10. Se fortalece con el tiempo. Entre más tiempo pasan juntos, más fuerte es la amistad. Número 9. Si este contenido te ha gustado, recuerda suscribirte y regalarme un like. Y quédate para aprender mucho más. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!